La primera prenda de la que vamos a hablar es este vestido de tela satín, se los recomiendo vayan y cómprense uno, pienso que te puedes sacar del apuro para esta navidad o año nuevo porque se usa mucho los satín, no tiene mucha hechura, es como si te pusieras una bata para dormir y por el precio pues que más podemos pedir, es un satín muy lindo, no se ve nada baratón pedí este en este color verde, un verde así oscuro y también no es un satín que se vea muy chafa es en talla L, un poco enredoso como amarrárselo, luego me voy a volver a fijar a ver si lo hice bien si regresan al haul pasado de ropa de Shein, ahí me pedí un vestido rosita muy económico pues me pedí otro, aparte de que me gusta mucho este print, vean son como florecitas con rosita, rosita fuerte y lo pedí porque estaba en especial, entonces como ya había visto que me quedaba bien, pues no había pierde si se toma el tiempo de buscar bueno, bonito y barato si encuentras, vean la calidad de este vestido es una tela tan bonita, como que estira un poquito y lo que me gusta es el detalle de enfrente, estas copitas parece un vestido así como muy de princesa, este está buenísimo para que lo use todo el año me compré vestidos así pensando en mis botas, esperen pronto esos outfits uno de los vestidos que me compré en rebaja que me súper impresionaron fue este es una tela mesh, pero miren si pueden ver, tiene forro, entonces no te transparenta nada y se estira mucho, súper fresco, también me veo usándolo este todo el año yo lo esperaba un poquito más armadito, pero creo que para el propósito, para usarlo con las botas va a estar bien, si se me hace la tela bien, o sea no digo que se vea así corrientón solamente que de aquí como que no, esta parte no me gusta mucho y tiene forro, lo hace ver y sentir que no está nada chafón, o sea que es de muy buena calidad a poco este no está bueno también para usarlo como en el verano pues ya me vi poniéndomelo con las botas se los enseñé en el video que hice de las pelucas de Amazon esto fue de lo que más mejor se me pudo haber ocurrido logré hacerme algo que yo desee y creo que me quedó muy bonito ya saben que ahorita está muy fuerte todo lo metálico esta falda pues no era barata, que cuando yo compré tuve la oportunidad de usar el cupón del 30% y eso me ayudó mucho, por eso pude irme por esta falda vean que bonito, brilla y arma muy bien, me gusta porque es súper cómoda y es muy sensualona también se abre poquito y pues se me hace perfecta también como para ir a una fiesta pues yo no me iba a quedar con ganas de tener un vestido de lentejuelas o una falda me la pedí en XL porque tenía miedo de que no me fuera a quedar una L y yo la encontré ya muy rebajada, miren que bonita está si se la siento un poquito floja pero con un alfiler de esos yo creo que va a estar todo bien se está usando mucho ahorita lo que es Animal Print como de cebra, de cheetah creo que es este y pues me animé a agarrar esta porque vean la falda que mona tiene holancitos les digo, si se toman el tiempo y no se apresuran en comprar en Shein y así van guardando cositas en el carrito terminan agarrando muchísimas cosas por muy buen precio quedé impresionadísima con esta falda satín en negro me gusta mucho la calidad gracias Shein por existir con esto pueden hacer muchísimos muchísimos looks brilla tan bonito y es una tela tan fresca que se estira este print nada más como que lo tiene tornasol no está todo así metálico, no más partecitas si dije este lo tengo que probar y me super encantó miren yo tenía desde hace mucho tiempo ganas de un suéter así como en color piel que fuera con rompiditos lo que me gustó más fue la campanita no es una, no es un material que puedas como decir que está muy buen hecho de hecho tengo que tener mucho cuidado cuando lo lave para que no se des cosa pero también fue un suéter económico y más el descuento así que pues es un cardigan muy suavecito para llevarlo arriba de blusas, de vestiditos y pues el material muy bien a mí me da miedo comprar suéteres en mucha rebaja porque siento que a lo mejor por el control de calidad es que Shein los pone así especialmente si no hay fotos pero pues en esta vez fue un ganón este suéter sí vamos a decir que costó carito pero no me decepciona la calidad brilla la tela y tiene todos estos detalles también voy a tener mucho cuidado al lavarlo para que no se maltrate de aquí pero les puedo decir que el suéter es grueso entonces sí me va a mantener muy calientita esta blusa, díganme si no les gusta qué bonito, miren brillo ahí en la cámara hermosa, hermosa y es una tela súper fresca es lo que más me gustó vi que se estaban usando mucho los tops así con un moñote y quería comprarme uno pero pues dije no es como prioridad o sea si llego a encontrar algo y pues me encontré este enterizo que trae este moño en color rosita encendido también un día así especial como la navidad o la cena de año nuevo les digo algo me hubiera gustado poder enviar este y volverlo a ordenar pero sí no me dejó no sé por qué mejor porque está como para ropa interior o disfraces no sé pero el chiste es que no me dejaron regresarlo y pues voy a ver si lo puedo arreglar y si no pues se lo voy a mandar a mi hermana porque a mí pues me quedó flojo de acá y pues de atrás también le podía poner una pinza tanto así para que me quedara más o menos apretado entonces voy a ver si lo puedo arreglar y si no pues mejor se lo voy a regalar a ella pero sí lo recomiendo el mío fue en talla L yo creo que un M entonces me hubiera quedado bien ¿qué tiene esto? miren por si me quedaba grande creo que esto te sirve para que si abres esto pues lo pones así y se ve, se ve ahí estaba medio raro de aquí se estiraba además eso se lo voy a cortar porque con los otros tirantes es más que suficiente se me hace muy bonito el color con las flores así creo que me va a ayudar mucho para estilizar varios outfits miren este pantaloncito como con camisa obviamente para que me tape ahí pero esta tela es comodísima estuve leyendo que mucha gente ponía que en este tipo de tela te da calor y pues a mí para nada yo sentí que es una tela fresca todo lo contrario y pues vean qué bonito color este otro de esos pantalones así discotequeros chouceros brillosones fue este que lo agarré también por los precios vean qué bonito color este sí no está tan, bueno sí tiene abierto aquí miren en lo de la cadera pero con este ya no ocupo una camisa tan tan larga para usarlo la última vez que fui a la tienda de Summies me medía ahí unos pantalones en tela así panita y les puedo decir que estaban muy caros y yo no siento que estos les pidan nada la calidad se me hace muy bonito y por el precio no hombre yo en cuanto vi eso fueron de las últimas cosas que agregué al carrito dije ya tengo que comprar porque si pierdo esto me voy a dar con un ladrillo en la cabeza no sí este obvio me quedaron un poquito grandes pero eso es mucho mejor para mí a que me queden apretados porque un pantalón apretado pues no me salió como por seis y algo pues no me iba a pesar si no me quedaba igual en esa tela pero diferente estilo este es más como si fuera un mom jean yo creo pero vean el color yo no me hubiera atrevido a gastar dinero en comprar uno de este color así de esta tela como ya andábamos ahí con el tema de que pues estaba barato pues me lo traje y pues que creen me gustó mucho pienso que le voy a dar durísimo no estuvo en rebaja pero obviamente con mi 30% pues yo sentí como que todo fue barato y pues vean que bonito está tiene bolsitas aquí es como si fuera un pants entonces te va a mantener muy cómoda porque no tiene ningún botón y pues lo pedí en color negro no tiene mucho fondo por dentro entonces no es como que te va a mantener súper calientita pero a mí me gustó porque se me hace perfecta también para usarla en el otoño y pues si quiero andar bien calientita pues nada más me puedo poner como un suetercito o sea algo muy calientito por dentro y yo creo que con eso me mantengo calientita y el material es súper bueno no se ve para nada chafa se me hace muy muy bonita y pues obviamente la encargamos porque estaba en especial la escogí pensando que la puedo usar todo el año completo vean aquí tiene la letra R y no sé qué dice porque está medio difícil lo que dice pero vean es una así de esas chamarras bombonas que ya saben que se están usando mucho y pues me gustó en blanco estos tenis estaban súper económicos y me sorprendió la calidad están muy bien hechecitos y no se sienten para nada incómodos para hacer un zapato barato y pues como les digo ahorita se va a usar todo eso así de andar brilloso pues yo ya tengo mis zapatos brillosos también gracias por haberme acompañado en otro video más todavía me faltan otras cositas espero que me terminen de llegar pronto y pues nada muchas gracias por el apoyo también tenemos instagram tenemos tiktok por si gustan pasar a apoyar me presento brimercado por si es la primera vez que me ves vivo en los estados unidos en el estado de oregón y soy originaria de nayarit mexico acá llevamos bastante tiempo entonces me gusta compartirles un poquito de mi vida aburrida aquí en los estados unidos y pues también compramos cositas por internet o en las tiendas y aquí les muestro si te gustó este contenido por favor pasa los videos atrasados para que veas mi contenido y te puedas suscribir si es de tu agrado les deseo todo lo mejor y pues nos vemos hasta un próximo video adiós ya me tengo que ir porque se me hace tarde tengo que ir a recoger a mi hija de la escuela miren muchachos aquí me estoy poniendo pues la blusa esa mediana que les digo a lo mejor una L pues tampoco no es mucha diferencia y la faldita y pues miren llega la cintura ahorita me la voy a abrochar para que vean como se ve tengo un calor ya buenísima chamarra la verdad muy buena calidad hermosa también es súper calientita y pues trae su gorro también hasta mero arriba pero si miren estas son chamarras aquí a la cintura es más como en el estilo crop side si porque pues aquí sería mi cintura y le puedes ajustar más para que te quede más apretado yo me imagino que hasta para que será más si como más crop es difícil escoger el que más me gustó porque me gustan todos vean lo largo de este no voy a tener nada de frío me hubiera gustado que si tuviera bolsa aunque me hubieras cobrado otros cinco dólares si hubieras puesto bolsas ahora sí ya tenemos chamarrón para este frío que se viene miren tiene bolsa como que hace cintura aquí miren en esta parte pensándolo bien no se ve mal con esto entonces puedo usarlo con esto o sin esto llega a la rodilla si lo usara con el cinto yo creo que me lo dejara así abierto vean este es en talla L y pues es una tela no fresca pero no tiene panita por dentro y pues ya aquí la última sweatshirt que también es en tamaño L con el pantalón morado que todos los pantalones me quedan largos tengo mucho que cortar y arreglar pero vean lo bonito que es el color lo que ya hay un poco lo que que es lo que que es que es la la es que es Gracias.